¿Es posible transformar el dolor en arte? Una mujer que perdió a su hija en el conflicto armado plasmó en muñecas de trapo la impotencia de no encontrar los restos de su ser querido. Su obra se llama Las Cristinas y en ella también cuentan los casos de las víctimas de desaparición forzada. María Cristina Maecha fue asesinada en una zona rural de San José del Guaviare. Según su madre, Paulina Maecha, paramilitares de manera cruel acabaron con la vida de su hija. La desaparecieron el 19 de abril de 2004. Por mucho tiempo buscó los restos de Cristina, incluso fue amenazada por los mismos victimarios. Que si yo molestaba me pasaba lo mismo que a ella. El esfuerzo de buscar y buscar fue en vano. Yo soy consciente que en 15 años no he podido encontrar los restos de María Cristina, ni los voy a encontrar. Su dolor e impotencia lo volvió arte y a su hija, quien era enfermera, la plasmó en esta muñeca. Y fue allí donde nacieron las Cristinas, estas muñecas que representan a mujeres víctimas de desaparición forzada. Cada una cuenta su historia, como Clavelina, Un capitán, un alumno del ejército se enamoró de ella. Se fue a vivir con un viejo y se volvió a la utilizar. Después de que la embarazó y todo, se la pasó a un paramilita. Y Violeta. La encerraron una pieza y la violaban todos los días 30, 40 hombres. Y después la mataron. Y todo tiene una razón que empuja a Paulina a seguir haciendo arte para la memoria. Cristina puede ser cualquiera de nosotros. Gracias.